No, metemos con lo mejor de la tarde del día de hoy, donde lo tenemos, por ejemplo, a un Darío involucrado, no porque quiera, sino porque hoy Furia estuvo con todo. Nos ponemos en contexto a Furia y Virginia con el resto de los chicos hablando de cómo está la casa, hablando de Mauro, la Liga Mauro, la Liga Darío. Pero empezamos por aquí. Furia dice, sobre Mauro, que el chabón se para de mano, vos te parás de mano con mi compañero, yo te voy a romper la cabeza. El fandom se lo di yo porque soy una estúpida. Furia se arrepiente, se arrepiente de lo que ha construido, del monstruo que ha creado. Dice, yo he creado este monstruo y ahora me la estoy comiendo doblada. Lamentablemente yo hice que este muchacho sea lo que es ahora, gracias a mí. Fue mi aprendiz y yo lo vi crecer. El fandom que tiene se lo dio Emma porque es un estúpido. Somos todos unos tarados por hacer crecer, por haber hecho crecer a este bolú. Ya tiene lo que quería. Vino a buscar, lo que quería, lo consiguió y es gracias a mí. Y Furia dice, andate a tu casa. Dice, se arrepiente Furia de haber incentivado que Mauro sea este que es ahora. Palabras de Furia. Escuchamos a ver qué tiene para decir. A ver. Sí. Te pará de mano. Entonces, vos te parás de mano con mi compañero, yo te voy a romper la cabeza. Así, corta. ¿Quién sos, man? ¿Quién sos? O sea, lo siento mucho porque entraste de suplente. No es mi culpa. Aparte, si eres todas las cámaras para él. Bueno, mira, flaquito, te explico una cosa. ¿Querés cámara? Creá tu propio contenido. Dejá de chuparle la energía a la mamá, dejá de chuparle el fandom a la mamá. El fandom se lo di yo porque soy una estúpida. El fandom se lo di a Emma porque soy un estúpido. Somos todos unos tarados. Listo, ya tiene lo que quería, andate a tu casa. Corta. Y si no, que se quede. Me chupa bien la pija. Bueno, 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 la boca, la boca. Se terminó. Porque tampoco me jode su presencia, ¿me entendés? Yo te lo dije hoy. Pero sí, ahí me di cuenta de que él salta, ¿viste? Que grita. Dije, ah, bueno. Este grita, yo le grito tres veces más. Así. Por eso le grité. Si no sabés lo que hacía, yo iba hablando a la cámara y me quedo ahí sentada y que siga hablando. Como si fuera Moria Tazán. Ahora vamos a escuchar que Furia y Virginia le han dado muy duro y parejo ayer que no lo pasamos. Esto fue hoy. Me quedó una partecita de ayer que no lo pasamos que ahora lo vamos a... No, boludo. En mi casa no vas a hablar mal de mí, Gil. ¿Entendés? No, no. Andá a hablar mal de tu gente. A mí no me vengas a hablar mal de mí porque te quieren censurar. Porque es como vos decís. Saben lo que pasa afuera. Saben cómo eliminar a un jugador fácil. ¿Y quién es la pelotudita que se saca más rápido? A Manuel nunca lo voy a hacer en mi vida. O sea, no es por defenderlo. Porque a Manuel sé que se manda cagadas, pero... Es increíble cómo lo mismo pasó con Nicolás la semana pasada con el simple hecho de haberlo visto 3 segundos complotar y llevar adelante un complot. Cuando Nicolás no ha hecho nada en estos 5 meses y lo tildaron de un estratega nato. Cuando Nicolás no hace nada, lo mismo pasa. Crean personajes que no tienen nada que ver con lo que ellos piensan que son. Lo mismo está pensando, está diciendo de Mauro, de que esto, de que lo otro... Crea algo que no es. Yo entiendo que no tienen info. Pero bueno, con lo que ven, con lo que ve Furia, encima me dice mi casa. Como nunca lo incluyó como un participante, siempre sostiene que es un actor. Entonces nunca lo va a tener como que es un participante. Es mi casa porque él viene decolado porque es un actor que viene para sacarme al igual que es Florencia. Que ella es una actriz que la pusieron a capa para sacarme. Es lo que insiste Furia desde hace como 4 o 5 días. Seguimos. Bauti dice, la huérfana, vos jugarías con ella acá adentro. Furia dice, no. Esa es con la Coti. Entra la huérfana, Furia, te quiero en mi equipo y todo eso. Yo soy como dijo la Luchi, Lucía, qué tiempos. Los villanos no son lo que parecen. Yo me puedo hacer la mala, pero soy más buena que el pan. Furia dice, ustedes no me comprenden. Todos dicen que yo soy una villana, pero yo soy más buena que el pan. Play, por favor. Bueno, hablando de la huérfana, para las hermanas, a mí las películas me gusta verla un montón de veces. Que se hace ir a la nena chiquitita, boludo, y es terrible. No la vi, pero un amigo la vio. No, esa es terrible. Un amigo la vio. No, me da ganas hasta yo de matarla, boluda. Terrible, hija de puta. No, no, Virginia, la busca. No, esa me la cate. La cate. La huérfana, Furia, te quiero en mi equipo. Yo soy como dijo la Luchi. Los villanos no son lo que parecen. Corta. Yo me puedo hacer la mala, pero amigo, soy más buena que el pan. ¿Quién dijo que es la Luchi? Sí, cuando llegué acá, me miró, se sentó y me dijo, escuchame lo que te voy a decir. Y me dijo, viene la película. Le digo, ¿cómo vas a decir, boluda? Esa es una gracia. Me dijo eso, pobre. No me acuerdo, la huérfana, yo tenía como 10 años, 11, 12. Un amigo me dice, amigo, viene a la película que no vienes, por favor, no la mires. Como la huérfana. ¿Qué trata? No sé, amigo, la vi, no pude dormir, por favor. Bueno, hay una muy parecida. Esa es la que se llama Caso 39. Es buenísima, es buenísima. Muy parecida a la huérfana, ponéle. No la vi nunca. Adoptan una nena. Gracias, señores. Esta es la que tú vas a decir. Igual, creo que una vez o dos cocina acá para todos. Y al pedo. ¿Por qué? Porque apenas me quise meter en la cocina, aparece Bauti. ¿Te puedo ayudar? Sí. Y de pedo aquel, o sea, Luchi, se quedó afuera tomando sol y yo mientras podía iba a mirar ese cuerpo. Después me venía para acá. ¿Te acordás de ese día? Se fue hace como dos meses, pero Lichas siempre está dando vueltas en la casa, ¿eh? Sí. ¿Cómo olvidar ese día? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar? Lichas, Lichas, Lichas. Sí. No, 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 el pelo. El pelo, el pelo. Sí, sí, sí. Y todo, yo estaba en primera vez, ahora, 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 ahora. Y yo. Bueno, Mili, la verdad. Sí. Sí. Vos sí te ganaste a lo consorte. Yo no, me equivoqué, mire. ¿Para qué hiciste campaña para sacarlo? Jodete. Tanto hiciste campaña para sacarlo y ahora lo extrañás. Ahora lo extrañás. Extrañás esa melena turgente. Esos pechos lampiños, negro, negro, todo negro acá. Jodete. Ahora lo extrañás. Mirá lo que elegiste. Te hubiese quedado con el otro y ahora sería otra historia. Dios. Mili se ganó la loto con Lichas. Mili se ganó la lotería. Te he vuelto con Lichas. La loto. Un poco. Bueno, Furia siempre dijo que Lichas es del mismo gremio que Bauti. Viene con el... Como que había dos nutrias importantes en la casa, pero no... La gente no importó todo. No se ganó ninguna lotería. Esta noche... Fue todo mentira lo que te dije. Claro, fue todo mentira. Ahora se arrepiente. Pero bueno, ya está. Ahora cuando salga... No, Lichas no le quiere ver ni a figurita, ¿no? Esto por un lado. Tenemos esta parte que es contra Mauro. Ahora nos metemos con Darío, que también estuvo... A ver, esto ponele... Si lo ponemos en un sentido más gracioso y cómico. Si lo quiero catalogar. Aunque no sé si encaja ahí. Ahora nos metemos con un tema más heavy. Que es el tema de calificar. Que esto ya el año pasado tuvo un cargo importante contra Alpha.